Ahora un reporte de Rosalba Escalante que se llama De Perseguidor a Perseguido. Como un ex procurador involucrado en el más reciente escándalo de corrupción y unos vinculados al expediente dispuestos a colaborar con el Ministerio Público podrían seguir saliendo tentáculos de la medusa que llevó a Yanalén Rodríguez de jefe del órgano acusador a acusado por los delitos que estaba llamado a perseguir. El licenciado Yanalén Rodríguez queda designado Procurador General de la República. Desde su designación como Procurador General de la República en agosto del 2016 por el expresidente Danilo Medina, Yanalén Rodríguez ha sido blanco de cuestionamientos y controversias vinculadas a su desempeño en el cargo, siendo una de las principales sombras la construcción de la cárcel La Parra ubicada en guerra, el recinto carcelario que reemplazará la Penitenciaría Nacional de la Victoria que ahora figura en el expediente en su contra por supuestas irregularidades. Ante un expediente de 5.000 páginas instrumentado por el órgano persecutor que cuenta con 419 pruebas, entre ellas más de 40 testigos, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional estableció un cronograma para el conocimiento de la medida de coerción que será sin acceso a la prensa, por petición del principal señalado quien contrario a lo que había pedido, ahora no quiere que se haga público el proceso. Hay mucha información que se maneja sobre sola especulación hasta que no se conozca esta medida, que es una situación procesal que nosotros le recomendamos responsablemente que tuviera el cuidado y él aceptó con ese regañadito. Hemos presentado cientos de pruebas que son evidencia mucho más que suficiente de que una vez más nuestro caso está blindado y que la defensa con esa cantidad de pruebas que hemos presentado no tiene oportunidad en este caso y deberá acogerse en consecuencia la solicitud que ha hecho el Ministerio Público. A partir del caso Medusa, Jan Alain ha pasado de ser un hombre poderoso a temer por su vida. Según sus abogados, a la residencia de este han llegado cartas y flores fúnebres hechos del que además de dudar... ...construcción de la cárcel La Nueva Victoria donde la empresa del actual ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla construyó las oficinas administrativas por un monto total de 1.298.210.894 pesos con 40 centavos. Los interesados en escuchar a Macarrulla dar explicaciones resultaron hábiles, llegando incluso a falsificar declaraciones de la directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch las cuales fueron desmentidas por la funcionaria señalando que no pidió a la procuradora Miriam Germán Brito investigar los hechos en los que se mencionan a Macarrulla porque hace cuatro meses conversó sobre el tema con el funcionario y confirmó que la procuraduría trabajaba en él. Por su lado, el ministro de la presidencia que declaró bienes por 398.616.947 pesos sostuvo en un comunicado que está siendo objeto de una sistemática campaña de difamación e injuria mediante acusaciones falsas para involucrar la empresa de su familia en operaciones fraudulentas. Y son sus propios compañeros de partido que están haciendo más o menos vinculaciones e incluso el mismo Ramón Alburquer que plantea que por qué a Kirchner se le fue tan ágil y en el caso de él no ha ocurrido así. Por la supuesta campaña sucia, el funcionario emplazó de manera pública a Miguel Ángel Severino, dirigente del PRM, y del viceradamés Lanfranco del PLD a que se retracten de las acusaciones que le han hecho a través de las redes sociales advirtiéndole que de lo contrario serán sometidos a la acción de la justicia por difamación e injuria. Sí hay una exageración a la realidad y el comportamiento de vida. Campaña sucia o no, el funcionario contrató con el Estado durante la pasada gestión de gobierno y aunque es defendido por la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, el presidente del Conep, algunos legisladores y otras personalidades, todos coinciden en que el funcionario debe esclarecer todo lo concerniente a su participación en la construcción de la cárcel. La nueva victoria para Proceso, Shonan González. Proceso, Shonan González.